hola chicas como están bienvenidos nuevamente al canal nosotros somos con calle y el día de hoy les traemos un vídeo súper especial de la tienda macy's muchas personas no se aventuran a venir a macy's porque piensan que los precios son bastante altos o tienen rebajas que realmente no valen la pena pero hoy día les vamos a mostrar lo contrario la tienda macy's la van a encontrar en los moles regulares de la ciudad no lo van a encontrar en sogras o no lo van a encontrar en dolphin mall solamente los encuentras en los moles regulares del país amigos vamos a empezar con el área de los zapatos como vieron por el aviso tienen de 50 a 80% de descuento que le llaman el last act voy a mostrarles lo que he encontrado en el área de damas por ejemplo estas botas de 100% cuero de la marca franco sarto costaban 185 dólares ahora les marca solamente 79 dólares como lo pueden ver aquí lindas botas para el invierno porque se están buscando zapatos para invierno y también encontrado de la marca steve madden unas zapatillas casuales miren qué lindas están con plataforma estas zapatillas solamente les está costando en 29 dólares chicos 29 dólares del precio de 89 dólares súper descontado como pueden ver y por último también tengo otra de la marca steve madden es una zapatilla blanca que es la que se está usando bastante ahora con los vestidos para las chicas esta marca de steve madden es muy conocida aquí también sé que es conocida en muchos otros países este les está costando solamente 19 dólares no me lo van a creer está aquí en la etiqueta no se los miento 19 dólares como pueden ver aquí chicos estamos en la sección de levi's los jeans aquí están en 30 por ciento de descuento del precio original y también tienen shorts a 29 dólares 99 en la sección de aquí que pueden ver como el aviso dice todos los shorts de high rise están 20 dólares 99 y también por aquí toda esta mesa está en 30 por ciento de descuento chicos estamos en la sección de las acta que en el área de damas y también van a encontrar el área de las acta en el área de caballeros siempre les digo que se fijen en las ofertas que tienen porque las acta significa que es el último descuento que le van a poner en la prenda por ejemplo hemos encontrado un montón de polos estampados solamente 4 dólares 95 como pueden ver en la etiqueta y miren el rack bastante grande con una variedad inmensa chicos antes que me olvide no se olviden de suscribirse denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos ahora sigamos viendo las ofertas chico como les explicaba no necesariamente ir a ross marcas o tj más es donde van a encontrar los descuentos más bajos anímense a entrar a macy's porque se van a sorprender de los precios que van a encontrar aquí por ejemplo les voy a mostrar este par de jeans que me los estoy llevando yo estos jeans tipo boyfriend cats que están muy de moda son sueltitos esto les está costando solamente en 4 dólares 95 chicos miren se los voy a mostrar 4 dólares 95 en el last act donde van a encontrar jeans de 5 dólares señores de verdad que en rose no los venden así que también encuentren este topcito que ven aquí miren qué lindo está este tipo pro esto sí está en 9 dólares 95 pero el precio original costaba 59 dólares miren miren la cantidad y variedad que tienen aquí en el rack de la star así que anímense entrar para que vean lo que van a encontrar aquí con sus cuentas chicos en el área del last act también encontrado estos jeans de la marca levi's rebajados a solamente 14 dólares 93 como lo ven en etiqueta de aquí chicos estamos encontrando un montón de descuentos aquí en macy's porque este fin de semana es memorial day weekend es un fin de semana largo para nosotros y las tiendas de ropa y zapatos tienden a poner muchos descuentos en los fines de semana donde hay holidays estos politos con estampado y sólidos que son básicos están solamente en 9 dólares 99 que lindos están miren de aquí este con flor citas 9 dólares 99 también tienen los de color sólido que están aquí tienen colores pasteles que están muy de moda y con muchos diseños también miren qué lindos están todo el área de deporte está con el 40 por ciento de descuento aquí en macy's chicos ahora hemos llegado al área del last act pero de caballeros estamos en el área de zapatos hemos encontrado un montón de ofertas por ejemplo estos zapatos de la marca tommy hilfiger como pueden ver aquí miren qué lindos están son unos zapatos así como para invierno no están muy lindos de verdad estaban en 105 dólares como lo pueden ver en la etiqueta de aquí y ahora están rebajados solamente a 39 dólares no sé si van a poder captar lo que dice ahí adentro pero 39 dólares chicos por estos zapatos tommy hilfiger miren que lindos están y también he encontrado unas botitas bueno no decir botitas pero son combat boots de la marca alfani miren qué lindos están con la plata blanca para caballeros también súper lindos la verdad dante te los tienes que comprar estos costaban en 109 dólares el precio original y ahora solamente están costando en 29 dólares chicos 29 dólares no lo voy a engañar miren la etiqueta está un poquito metida aquí ustedes van a poder ver ahí el precio dice 29 dólares súper lindos los zapatos los botines estos de aquí súper lindos chicos así como pueden ver van a encontrar una variedad bastante grande aquí en el área de hombres chicos un súper típico les quiero dar es que cuando vengan a comprar los productos del área de las tact asegúrense bien de que el producto les quede ya sea la ropa o el zapato porque ustedes no van a poder devolver el producto después si se desaniman o cambian de opinión chicos hemos llegado al área de la stack de hombres como pueden ver aquí este es el aviso que lo van a ver ustedes en las tiendas de macy's donde dice la stack es donde van a encontrar todos los descuentos súper súper trabajados por ejemplo lo que he encontrado ahora esta capucha o lo que llaman hoodie aquí de la marca Tommy Hilfiger miren que linda está de caballeros esto está solamente en el 33 dólares con el descuento como lo pueden ver ahí un precio súper rebajado y también tienen la marca Polo Ralph Lauren como pueden como saben macy's vende la marca Ralph Lauren y también es parte de los descuentos que van a encontrar en el la stack este suéter del cuello B muy clásico para la oficina o para ponérselo en el invierno esto costaba 99 dólares ahora solamente está rebajado en 33 dólares miren el precio que está ahí para esta marca este precio está súper rebajado y por último se están buscando una polera para vestir de caballeros de la marca Alfani que es una marca de macy's con cuello tipo polo mira muy linda está que ahora que está de moda todo lo que es vintage de los años 70 está muy muy lindo esto les está costando solamente en 14 dólares 93 como lo pueden ver en la etiqueta Chicos a que ustedes no sabían que macy's también tiene un área que se llama macy's backstage como lo pueden ver en el letrero de ahí arriba celeste aquí van a encontrar muchos items que son del momento que están de moda y que están súper rebajados nosotros vamos a entrar para ver que encontramos el día el área de macy's backstage también tiene su área de clearance como lo pueden ver aquí todo lo que van a encontrar en este rack va a estar en 14 dólares 99 o menos les voy a mostrar lo que he encontrado yo para darles un ejemplo en lo que pueden ver ustedes hay un set de pijama con pantalón y la polera manga larga para el invierno muy lindo de verdad para las mamis y esto solamente les está costando en 7 dólares 97 como lo pueden ver en la etiqueta de allí todo lo que vean con etiqueta amarilla es lo que está súper descontado otro de los ejemplos que les puedo dar es que este suéter de lana muy lindo con sus adornos de flores muy lindo de verdad este es talla en medium esto les está costando solamente en 7 dólares 96 como lo pueden ver aquí y el precio original era 69 dólares miren chicos esto es la marca cliché muy lindo otro ejemplo y el último les voy a dar de lo que he buscado aquí es esta polera con curi tipo crop top que se está usando ahora muy de moda para las chicas de la marca Guess miren que lindo está con su detalle aquí esto está rebajado solamente 17 dólares 96 de 89 dólares estos precios no los van a encontrar en ningún otro lado chicos chicos el área de niños también está súper rebajado con el 60 75% de descuento en el last tag solo recuerden que los aires que compren aquí no los van a poder devolver una vez que los compran ya se los quedan he encontrado por ejemplo este set de pantalón con polera muy lindo para las niñas miren que lindo está con los detalles de broches esto está rebajado con el last tag a solamente 13 dólares 93 miren que lindo está para la gente que está buscando ropa de invierno está súper lindo miren el pantalón y así como esto van a encontrar una variedad bastante grande miren el rack otro ejemplo miren esta polera con capucha que ven aquí un hoodie de la marca Polo Ralph Lauren que lindo está para niños de 11 a 14 años o no perdón de 10 a 12 años como dice aquí esto está rebajado en 25 dólares cuando el precio original costaba 89 dólares esta marca como lo saben es bastante cara pero está súper rebajado aquí y también he encontrado esta polerita muy linda de un material súper suave para el invierno para las chicas miren que lindo está con su raffle esto para niñas de 3 años está solamente en 2 dólares 93 chicos por eso les digo que estos precios no los van a encontrar en otras tiendas estos precios solamente los sacan cada fin de temporada y como estamos entrando ya en el verano toda la ropa que es manga larga la están rebajando miren que lindas cosas tienen aquí este polito que viene con su capucha miren que linda está para la playa con su churrosito a rayas y su polito esto les está costando en 14.93 hasta para regalos chicos tienen un montón de cosas para ver aquí en la tienda de Macy's aquí tienen esta polera de la marca Champion esto está en 9 dólares 93 increíble los precios que pueden encontrar aquí chicos un tip más que les quiero dar es que Macy's rebaja sus precios cada fin de temporada nosotros estamos terminando la temporada de primavera y el verano está entrando y por eso hemos encontrado bastantes ofertas bueno espero que les haya gustado el vídeo y que hayan aprovechado los tips que les hemos dado el día de hoy no se olviden de suscribirse denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos para que así otras personas también puedan disfrutar el vídeo nosotros nos despedimos hasta una nueva semana cuídense mucho chao y y y y y y y